hola de nuevo soy jesús calleja chicos y chicas calleja bueno como podéis ver estoy aquí en mi habitación en la cama estirado y demás y bueno os tengo que pedir disculpas por las pintas que tengo y tal no sé si muchos de vosotros conocíais que yo tenía esta mascarita que me compré hace unos años ya hace uno o dos años en el salón del cómic pero bueno que no eso no es lo que vengo a decir esta mascarita lógicamente es la típica que utilizan los asiáticos japoneses así en general para cuando están enfermos no contagiar a los demás o no contagiarse ellos ya que funcione es otra cosa pero yo la solía utilizar cuando me daba la gana es decir aquí en casa me la ponía cuando quería básicamente porque me gustaba o cuando estaba enfermo pues de eso es de lo que va este vídeo y por eso mismo os pido mil disculpas por las pintas que tengo vale de estar ahí súper despeinado y tal vale porque ayer hice un directo en instagram porque prácticamente estuve toda esta semana sin hacer directo y tal sí que es cierto que subí una foto a instagram de cuando yo era pequeño y tal pero no estaba haciendo en esta semana prácticamente nada aparte de que ayer hice el directo subía esa foto y tal y también subí un par de vídeos aquí a youtube pero eran vídeos que ya había grabado pero digamos que el lunes de esta semana de madrugada cuando estaba durmiendo caí enfermo vale es decir un resfriado gripe y tal estaba durmiendo y en el proceso de dormir estornudé vale esto ya me ha pasado varias veces alguna que otra vez y bueno fue mala fue muy mala suerte vale tengo que decir que que me pasara justamente esta semana me ha a mí mejor me ha jodido bastante vale me ha jodido muchísimo sinceramente hablando soy a quien más le ha afectado el caer enfermo ahora es verdad que hacía muchísimo tiempo que no cogía un resfriado que tenía gripe vale es verdad que me podía encontrar mal malo de otras maneras como dolor de cabeza dolor de estómago y algún y aquí otro a veces algún momento como que parecía que iba a caer resfriado pero tan pero no llegaba a ser tan serio vale tampoco que es que tengamos resfriado y una gripe muy seria pero podría ser peor pero para hacer tanto tiempo pues lo estoy pasando un poco mal y tal pero bueno pues esto estaba durmiendo el lunes de madrugada lógicamente porque sabéis que iba a dormir tarde y pegué un estornudo vale que es algo muy habitual y repito esto me ha pasado muchas veces por la noche cuando dormía estornudé y a los segundos de estornudar ya noté que la cosa no iba bien empecé a tener la nariz como súper taponada de mocosidad empecé a notar como dolor de cuello eso fue lo que más me jodió en parte porque eran anginas es verdad que no me doría al tragar súper exagerado pero eran anginas y las anginas pues al fin y al cabo de una manera u otra pueden generar fiebre y de hecho a la mañana siguiente es decir al día cuando me desperté la cosa estaba yendo a peor me encontraba algo peor tenía el cuerpo súper caliente aparte de que aún seguía con la mocosidad y el dolor de cuello es decir las anginas que seguía estando igual no iban a no me dolía ni más ni menos me dolía igual y me tomé la temperatura y tenía unos 38 y pico de fiebre vale estaba tenía fiebre y estaba casi a los 39 de fiebre y bueno estos días que estaba así me está tomando medicamentos vale creo que el paracetamol eso aunque ayude a aliviar un poco no me está curando del todo vale porque mi madre ahora creo que no puede permitirse comprar según qué medicamentos porque hoy en día desgraciadamente los medicamentos son bastante bastante caros y a mí me gustaría poder que mi madre pudiera conseguir algún medicamento de estos típicos que me pudiera hacer más efecto no para cuando tienes gripe o resfriado rollo para la mocosidad para la tos fiebre y estas cosas porque hasta hace unos días no tenía tos y ahora ha empezado estos dos días a tener algo de tos pero bueno y la mocosidad pues me da por saco me cuesta bastante respirar es obvio porque te tapona toda la nariz me tengo que estar sonando todo el rato tengo la nariz ya roja por aquí vale eso de estar sonándome constantemente por suerte estoy sacando mucha mocosidad vale y tal pero sigo teniendo tos de momento no tengo anginas no me duele a tragar de momento pero sí que tengo el cuerpo aún bastante inestable lo tengo frío y calor de vez en cuando fiebre creo que no tengo pero ayer por la noche después del directo de instagram empecé como a empeorar un poco volví a tener mucho frío creo que tuve algo de fiebre cuando estuve durmiendo pegué una sudada muy fuerte otra vez y coño ostras ya no sé llevo así repito casi toda llevo así toda la semana y hoy es viernes 6 de diciembre y literalmente hoy no estaría yo aquí en mi casa hoy es el cumpleaños de mi amigo danny hermano de mi amigo carlos y no estaría aquí en casa ahora mismo lo más probable es que yo hubiese estado en en samboy vale que es donde viven para celebrar el cumpleaños de mi amigo danny y probablemente me hubiese quedado a dormir pero si estoy enfermo estoy con gripe es obvio que que no pueda ir me ha jodido muchísimo porque yo tenía incluso alguna expectativa o esperanza de poder recuperarme a tiempo para poder estar hoy en plena forma y poder ir a ver a mi amigo danny para su cumpleaños hoy tal y es verdad que a mí los cumpleaños ya sea el mío o de otra gente no me acaban de gustar mucho y tal pero coño si puedo estar con mis amigos y pasar el rato pues oye si me apetece pues bien pero si estoy enfermo es obvio que no es posible obviamente y tal porque te tienes que recuperar lógicamente si vas a casa de un amigo estando enfermo eso le estás causando un poco de molestia lo que es ya estás haciendo que sea responsable tu amigo de cómo te puedas encontrar incluso de su familia y no es el caso te tienes que quedar en casa reposar y tal y es esto así que es una putada porque realmente yo quería ir al cumpleaños de mi amigo danny pero estoy con esta gripe resfriado que me ha jodido literalmente porque tenía muchas cosas que quería hacer básicamente y no he podido no he salido no he salido a la calle para nada estos días no he ido como he estado diciendo al cumpleaños de mi amigo danny no he hecho prácticamente nada no he puesto en el ordenador en el día de hoy ni en esta ni en toda esta semana no he estado haciendo prácticamente nada mayoritariamente he estado viendo muy poco la tele depende de si tenía ganas o no también la tablet le está mirando de si tenía ganas o no tampoco está durmiendo todo el día pero sí que prefería estar más tumbado porque estoy así pues aún no muy fino y tal tampoco no tengo demasiada hambre como poco independientemente de si tengo mucha o poca hambre estoy bebiendo bastante ya sea agua zumos y tal y esto pero hambre no tengo demasiado verdad y hoy y hoy pues al despertarme mi madre estaba haciendo limpieza en la casa todo el día el comedor no ha limpiado las estanterías las ha cambiado las cosas mucho de sitio o las ha cambiado de de forma por así decirlo no me explico bien y no me ha gustado nada como lo ha hecho como la ha cambiado porque en vez de dejar por ejemplo los libros como normalmente se dejan rectos los ha dejado así como tumbados y no queda bien pero bueno y aquí en mi habitación mi madre como también porque ha hecho como la limpieza general de toda la casa en mi habitación el ordenador que sabéis que está ahí abajo normalmente pues mi madre ha toqueteado bastante los cables y ha hecho un lío importante de cables y para cuando me recupere y yo me ponga en el ordenador para mirar mi blog o youtube tal va a ser un poco follón porque hostia todos los cables ahí tal obviamente es mi madre ya sea mi madre o sea yo quien sea que limpie pues perfecto no porque al fin y al cabo la casa se tiene que limpiar pero hay que tener un poco de cuidado a la hora de tocar según qué cables porque luego es un follón de tres pares de narices por cierto debido al follón este de los cables los cascos los auriculares con micrófono que utilizaba yo antes para cuando cuando jugaba a fornite los he quitado porque me los he encontrado también que estaban tenía los dos cables desenchufados estaba haciendo también mucho merdeo de cable y acojonante chicos es acojonante la de merdeo que hay no sé si lo estaréis viendo bien vale pero mirar parece que esté igual pero porque yo antes de hacer este vídeo lo he querido tratar de arreglar cosa que no sé si lo habré logrado porque tampoco es que tenga muchas ganas de ponerme ahí ahora a arreglar todo esto de los cables y tal porque coño estoy enfermo y segundo porque es bastante coñazo es pereza pero bueno repito no sé si lo estaréis viendo bien creo que no me cago en todo no sé dónde estoy enfocando sinceramente no estoy enfocando chicos no sé dónde estoy enfocando pero bueno pues esto pues esto que sepáis estoy enfermo y espero recuperarme ya pronto porque quiero salir a las webs que quiero salir de casa para poder dar una vuelta solo con los amigos hacer cosas en casa y tal estar un poco más activo y tal pero estando así no puedo así que desearme una pronta recuperación vale a ver tampoco es a ver no es algo grave ni mucho menos porque es un desfiado una gripe pero coño es que nunca les sabe hay resfriados y gripes que pueden ser jodidos pero pero dicho esto me despido y hasta el próximo vídeo chicos y chicas calleja espero recuperarme pronto para poder hacer algún vídeo más y tal porque quiero hacer más vídeos antes del 2020 que es cuando creo que dejaré la plataforma por lo de la ley copa y tal así que espero recuperar pronto y nos vemos en el próximo vídeo amigos y amigas